El profesor de la Universidad Nacional de Bogotá obtuvo su maestría en la Colorado University en Boulder su doctorado lo obtuvo en la Universidad de Stanford y hoy en día es el gerente de exploración de la compañía PET Bienvenido Freddy Gracias El doctorado lo hice al otro lado en Harvard o en Stanford Gracias Muy amable Qué pena Bueno, buenas tardes Voy a hablarles de una cuenca que estaba ubicada en la parte central de Perú La motivación de este trabajo se dio en un estudio regional que hicimos con un grupo de Estados Unidos buscando nuevas oportunidades exploratorias en zonas de Piedemonte en las cuencas subandinas Y haciendo ese recorrido descubrimos una cuenca muy interesante que está pues básicamente subexplorada en la parte central de Perú que se llama la subcuenca de Pachitea que hace parte de la cuenca Ucayán en la parte central de Perú Allí se observan unas estructuras geológicas impresionantes y la pregunta siempre había sido cuál era el potencial de generación y expulsión de hidrocarburos en esta cuenca para determinar si valía o no la pena hacer un esfuerzo exploratorio Yo no soy geoquímico, no soy modelador de cuencas entonces me disculpan si llego a decir alguna brutalidad pero pues la idea es mostrar el resultado de un trabajo que se hizo en conjunto con la gente de Paisit en Houston hace un par de años donde intentamos modelar cómo podría ser el tema de generación y expulsión y migración de hidrocarburos en esta cuenca Entonces, la cuenca de Pachitea está ubicada en la margen occidental de la gran cuenca de Ucayali que está en la parte central de Brasil donde ha habido algunos descubrimientos importantes de hidrocarburos principalmente en la parte sur donde está el complejo de Camisea que es un campo gigante de gas tiene más o menos unos 14 teras de gas en esta zona parte del pie de monte donde los andes cambian de dirección y se vuelven a oriente a occidente y hacia el norte aparece una falla regional muy grande que levanta el basamento contra el forland de la cuenca de Ucayali con un sistema montañoso que se llama las montañas de Chira y en la parte occidental de esas montañas aparece un valle que se denomina la subcuenca de Pachitea y que limita al occidente con este sistema de fallas frontales de la cordillera oriental de los andes peruanos Entonces, en esta subcuenca es donde se realizó el estudio porque creemos nosotros que tiene potencial un potencial muy importante de aceite La cuenca de Ucayali también era relativamente subdeclorada sin embargo, pues, en la parte central no ha habido algunas perforaciones no han tenido éxito y básicamente la exploración aquí ha sido muy poca Había unos descubrimientos recientes dentro de la cuenca de Chira, dentro de la subcuenca de Pachitea muy recientemente Cepsa es un descubrimiento aquí en la parte central del campo de los andes y al norte de la cuenca hay una producción de unos campos de gas el campo Maquía al norte y el campo Abolquía en la parte norte de la cuenca que son básicamente productores de gas Este es más o menos el límite de la cuenca en el mapa topográfico y en el mapa geológico En el mapa topográfico pues vemos muy bien el sistema montaneo hecho de China que está limitado por una falla contra lo que se llama la cuenca de Ucayali pues, la definición estricta y en la parte occidental este barco que les mostraba que es la subcuenca de Pachitea la geología en la parte norte la cuenca se hunde la parte más profunda está en el norte y la cuenca se va subvenizando hacia el sur hasta chocar contra lo que es las montañas de China donde aflora básicamente el Cretácico el Cretácico inferior algunas rocas curácicas y el basamento precámbico al occidente tenemos un sistema de fallas de cabalgamiento de cobertera delgada que están despegando en varios niveles incluyendo el Cretácico el Curácico y el Paleozoico ya les voy a mostrar la línea sísmica que pasa por ahí esta es la línea regional es una línea de zigzag que va de este a oeste luego norte-sud y luego de nuevo hacia el este la parte más norte de la sección está al lado izquierdo la parte más sur está al lado derecho aquí vemos estas fallas de cabalgamiento que involucran el basamento que forman lo que se denomina el Alto de Chira donde hay un campo de petróleo que fue descubierto a principios del siglo pasado el campo aguacaliente que produce crudo ultraliviano de 45 grados API detrás de esa falla hay otra falla principal que es la falla de San Alejandro y sobre este tren es donde Cepsa recientemente descubrió el campo de Los Ángeles luego vemos el relleno sedimentario de rocas terciarias cretácicas jurásicas y debajo de esta gran discordancia vemos una serie de sedimentos que son de la paleozoica que afloran en el cinturón plegado del lado occidental de la cuenca que se expresan acá rocas altamente deformadas con pliegues fallas que están despegando más o menos a este nivel y debajo dejan preservado lo que era un antiguo grave paleozoico donde se contienen las principales rocas generadoras de esta cuenca que ya las vamos a ver un instante y de nuevo el monoclinal al lado derecho que sería la margen oriental de la cuenca de Pachitea al sur la cuenca de Pachitea como se observa claramente es más somera en la parte sur y mucho más profunda hacia el norte solo para comparación no sé si están familiarizados con esta cuenca o no nos salimos de Colombia y nos fuimos para el Perú este es el área más o menos si nos dibujaron un polígono sobre algo de la parte de la cuenca que estoy dejando por fuera la parte norte pero esta parte sur de la cuenca de Pachitea es un polígono que tiene 100 kilómetros de ancho por 200 kilómetros de largo y ustedes ven la cantidad de pozos que existen ahí muy poquitos y la poca densidad de información cística es un área bastante grande y si uno lo comparara pues esta área sería más o menos equivalente al área de la cuenca del Valle Medio del Magdalena entonces es una cuenca pues digamos bastante considerable cuando uno lo mira regionalmente entonces es de gran interés tratar de entender qué es lo que ocurre desde el punto de vista de su prospectividad esta es la estratigrafía de la cuenca empezamos con depósitos de edad paleozoico sobre el cratón precámbrico y esta es la expresión en una línea sísmica de más o menos cómo se ven las secuencias estratigráficas entonces aquí vemos la expresión del basamento las rocas paleozoicas que fueron depositadas en un grave ustedes ven este rollover la geometría de rollover de una falla normal arriba esta discordancia que es de la de la curácico donde se deposita la formación pucana que es una roca fuente principal de la cuenca dentro de la secuencia paleozoica se depositan estas rocas que se fueron depositadas en una cuenca de rifti luego hay un evento compresivo que formó una fuente de Forland en esta región y aquí se deposita una roca muy importante que es la formación en de la paleozoica que es la principal roca generadora en esta parte del peor luego se deposita como dije en sí después de la discordancia donde termina la extensión termina el rifti hay una base de pacar donde se depositan estas secuencias del triácico y del purácico también con el depósito de esta roca fuente finalmente se forma una cuenca de Forland desde el cretácico hasta el reciente donde se depositan los principales yacimientos que son la formación Chabatay que es algo así como el caballos en el Perú la formación Vivian que es cretácico superior que es algo así como la formación Guadalupe en Colombia y la secuencia terciaria los principales yacimientos están aquí en el cretácico esa secuencia se ve así son capas muy paralelas pero lo más interesante de esta sección pues a mi manera de verlo son estos estratos de crecimiento que se ven en los flancos de los anticrinales que están tratados más o menos alrededor entre 34 y 23 millones de años es decir son de edad oligoceno mioceno lo cual quiere decir que la mayoría de estas estructuras en esta subcuenca empezaron a levantarse a ese tiempo entonces ahí tenemos algo del timing de la deformación y queremos ver cómo juega eso con la generación expulsión y migración de hidrocarburos en esta cuenca entonces tomado de las publicaciones que ha habido en el pasado por parte de Perú Petro que es la agencia a cargo del repuesto hidrocarburos en el Perú ellos proponen que en la cuenca de Pachitea que está aquí en color anaranjado que es una de China ellos proponen que las principales rocas generadoras son la formación Pucara la formación N y la formación AMBO para el caso de este estudio lo que se modeló fue la formación N y la formación Pucara porque nosotros creemos que todavía tienen potencial de generación y porque la formación AMBO parece que ha sido completamente depretada estos son diagramas de índice hidrógeno oxígeno que muestran las calidades de los diferentes tipos de rocas generadoras que hay los puntos rojos corresponden a puntos de la formación N en varias partes de la cuenca muestras de superficie muestras de pozos y lo que vemos es que es una roca que es básicamente tipo 1 que es generadora de hidrocarburos líquidos con algún potencial menor de generación de gas las rocas cretácicas aparentemente solo tienen potencial de generación de gas y las rocas por debajo de la formación N y una secuencia que se den de carbonatos se denomina formación copacabana que tienen algo de potencial de generación de aceite pero el modelamiento se hizo básicamente para la formación N y la formación púcar entonces lo que se hizo fue hacer dos secciones regionales balanceadas a través de la cuenca y esto sirve de calibración para un modelo tridimensional que les voy a mostrar en un instante entonces básicamente estas dos secciones regionales la sección norte que pasa por aquí por la parte de agua caliente etc este es el alto de Chira esta es la falla principal la falla de basamento que es una falla curva que levanta el basamento precámbrico y forma un monoclinal muy extenso con un anticlinal apretado en la parte frontal y al frente de esto lo que se denomina de manera formal como la cuenca de Ucayate la cuenca de Pachitea estaría en la parte occidental de la sección y al sur se hizo esta otra sección estructural también que muestra el alto de Chira la misma falla frontal con un monoclinal muy extenso una serie de estructuras de bajo relieve estructural en la parte occidental de la cuenca y veo un sistema de fallas de cabalgamiento de costela delgada que limitan el margen occidental de la cuenca esta es la falla de San Matías entonces básicamente lo que queremos modelar es que pasa con estas rocas generadoras que creemos están preservadas en estas cuencas extensionales que existían en esta zona de la subcuenca de Pachitea entonces lo primero que hicimos fue modelar las secciones estructurales se hicieron unas restauraciones de secuenciones y luego se hizo el modelamiento paso a paso para ver cómo evolucionaban estas rocas entonces se hizo una calibración de temperatura con datos del pozo San Alejandro que es los datos de temperatura del pozo con la línea de calibración y los datos de reflectancia de vitrinita más o menos nos da que a 4000 metros de profundidad la isoterma es más o menos 140 grados centígrados entonces con esas observaciones hicimos el modelamiento entonces esta es la sección norte con todas sus capas aquí está la formación N que es este tono azul esta es la formación púcara que es como este color agua marina que hay unos domos de sal que aparecen localizados por ahí perdidos todavía no me esperaba la explicación de eso con los pliegues entonces se hizo una restauración y lo que hicimos fue modelar el régimen termal la maduración y el potencial de expulsión de hidrocarburos de esas rocas generadoras este es el modelo termal usando la calibración del pozo San Alejandro aquí vemos más o menos dos rangos de temperatura estamos hablando de la cuota de 140 grados estamos por aquí a 4 kilómetros de profundidad entonces estas rocas que están en la formación N tienen una gran variación de temperatura en la parte más occidental tienen unas temperaturas muy altas a una profundidad de casi 6 kilómetros mientras que en la parte alta donde está el alto de Chira esta misma secuencia tiene unas temperaturas de tan solo 80 grados entonces hay una gran variación lateral tan solo básicamente va a impactar que pasa con el tipo de hidrocarburos que se generó y que tan rápido se pudieron interpretar otras secuencias luego aquí vemos el valor de REO calculado de esas temperaturas aquí vemos que esta zona de aquí estaría en la ventana de generación de aceite esto estaría en la zona de generación de gas esta es una zona que estaría básicamente inmadura en la cuenca de Ucayali vemos que la mayoría de estas secuencias estarían hoy en la ventana de generación aquí vemos la masa de carbono 6 expulsado en la sección norte y lo que vemos es que hay una cantidad importante de hidrocarburos expulsados para la parte somera de la cuenca ya al tiempo presente no alcanza la expulsión pero la explicación de esto es porque esto ya ha sido depletado en un tiempo anterior y eso lo voy a mostrar cuando meten los mapas en tres dimensiones entonces básicamente creemos que hay un potencial importante aún de expulsión en el presente para la parte somera de estas rocas generadoras en la margen oriental de la cuenca de Pachitea esto es el modelamiento de un punto aquí una celda en esta escama de aquí de la escama de las montañas de Chira lo que uno ve en ese modelamiento es que las rocas generadoras empiezan a expulsar hidrocarburos más o menos a 100 millones de años en este punto está la curva de expulsión de masas de carbonos seis más hidrocarburos líquidos y lo que vemos es que hay una expulsión muy rápida de hidrocarburos que está alcanzando un pico más o menos entre 30 y 25 millones de años y aquí vemos la masa de C1C5 también arrancando alrededor de 100 millones de años esto es muy importante porque lo que quiere decir es que la generación y expulsión de hidrocarburos empieza muchísimo antes que la formación de cualquier estructura entonces la pregunta es que tanto de esas rocas pueden estar todavía que tanto de las rocas que están hoy en ventana de generación de verdad tiene potencial de expulsión o si ya todos los hidrocarburos fueron expulsados que es la gran pregunta entonces esto es lo mismo para la sección sur esta es la sección sur que lo demuestré inicialmente donde vemos las montañas de Chira la secuencia sedimentaria el terciario el cretácico la formación púcara la formación N que aplora en el alto y este es el sistema de cabalgamiento que hay en la margen occidental de la cuenca aquí hicimos el mismo ejercicio con la misma calibración entonces el perfil de temperatura aquí era más o menos 140 grados a 4 kilómetros y lo que vemos de nuevo es esa gran variación de temperaturas dentro de la cuenca vamos a tener unas temperaturas muy bajas de 60 a 80 grados en la parte más homera hasta temperaturas de 140 a 160 grados en la parte occidental de la misma esto vendría a ser los valores de REO estimados aquí por debajo de 1 1.2 en esta parte de la cuenca muy bajos para la parte que está somera lo cual obviamente implica no generación de hidrocarbús este sería ahora más o menos como está la ventana de generación entonces en la parte occidental de la cuenca vemos que gran parte de la formación N estaría hoy dentro de la ventana de generación y las rocas inferiores del paleosolio y las rocas Gracias.